El grito de las chicas 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 Bueno, los elegidos muchachos para seguir avanzando de a poquito ¡Aquí, a la boca! Te pido perdón, amor Pensé que era todo para ti Pensé que era todo en mi vida Pero me equivoqué ¡Me equivoqué! Los gatillos, los llevo al menos Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti ¡A todo volumen! Siremos el primero Dice que mis ojos eran para mí Discúlpame, pero que todo fue Te realicé a mi lado de noches y días Y siempre ríe la idea Que irás sin amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Tenga en mi alma tus manos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia De amor Te pido perdón Por haber esperado Demasiado De un mal amor Los tres del vuelo Once cabildo Los sumarían Los sumarían Los sumarían Los cinco votos de Córdoba Y la banda de Kisly Y los sumarían Los sumarían Los sumarían Los sumarían Los sumarían Me daba señales Pero no la veía Creí que un día De pronto La veía No pudo ser Que subido me di A mi lado En noches y días Y me aferríe la idea De ir así el amor De mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado Sin dudar Mi corazón Entregar mi alma A tus brazos Por confiar mi cuerpo En tus manos Perdón, perdón Por crearme Esta falsa Historia De amor Y te pido Perdón Por haber esperado Demasiado De un mal amor Por haber esperado La chica de hombre Está así Marco mentira Se va a ver La chica de final Miquito su cara La banda de Kariyaki Para si no te voy a olvidar Por acá Miquito su cara Pollo Aguaducho Miquito mío zo La once Pero al menos No descontrolado Miquita santa rosa Muestro amado La tele Miquita santa rosa Miquito su cara Miquito su cara Y ya wordt shupi Miquito su cara Eso fueron Miquita santa rosa Miquito su cara Y si no te perdón Perdón, perdón Perdón Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Te pido perdón Por haber esperado mi gracia de un mal amor ¡Los amores alocadas! ¡Los y una más! ¡Se le gana! ¡Buenos y los cantantes! ¡Venga! ¡Los está bueno! Créen, así pasaba el primer exclusivo de la tarde aquí